Si alguna vez preguntas el por qué No sabré decirte la razón Yo no la sé Por eso más Perdóname Si alguna vez maldicen nuestro amor Comprenderé tu corazón Tú no me entenderás Por eso hay más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso y más Perdóname Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Fui yo, lo sé Por eso y más Por eso y más Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Ni una sola caricia habrá Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Hola Somos Camino y Valuna ¿Cómo están? Si no se han suscrito a mi canal de YouTube Tú suscríbanse Y si no se han suscrito al canal de Valuna Suscríbanse Y si no nos siguen en Instagram Síganos Claro Para que sepan más de nosotros Chao Los amamos Los queremos mucho Les preguntas el por qué ¿Qué pasó?